seguir conversando, pero me enlazo una disculpa a ambos, rápidamente hasta Guanajuato acaban de asesinar a Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Carlos Rosanoff, me enlazo contigo, es un hecho que acaba de suceder hace minutos, lamentable. Juan, un gusto saludarte, muy buena tarde a ti al auditorio, efectivamente un ataque a balazos se registró a la tarde de este lunes durante un mitin, precisamente de la candidata de Morena por la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, en la comunidad de San Miguel Octopan, ella se encontraba oriunda de Celaya, licenciada en Derecho, apenas iniciaron las campañas ayer a las 12 de la noche con un segundo, y hoy en pleno mitin se habla de que personas armadas se acercaron a la candidata y dispararon contra ella. Ahorita, bueno, la información todavía está en proceso, Juan, pero sí es un hecho de que acaba de ser asesinada, esto pues aparentemente no tiene más de una hora que, perdón, tiene poco más de tres horas que fue asesinada la candidata y como te comentaba, bueno, fue durante este mitin. ¿Hay detenidos? Hasta el momento no hay detenidos, ya llamamos a la Fiscalía del Estado, no nos han respondido, no nos han confirmado nada, en información extraoficial se hablaba de que pudieron haber detenido a una persona, pero no nos ha confirmado absolutamente nada. Ahorita esa información que se va generando, como te comentaba, ella, esta candidata de Morena Alcaldía, estaba presentando, de hecho, su propuesta de seguridad justo en este municipio, y cuando pues llegaron estas personas armadas y simple y sencillamente dispararon en su contra. Estamos ahorita, obviamente, en espera, nada más de que se confirme, de que se confirme la, bueno, de más detalles sobre el caso, de hecho ya tenemos desplegado a un reportero que está rumbo a la zona y en un momento más tendremos más información. Pues estamos pendientes, Carlos Rosanoff, muchísimas gracias por tu reporte, no hay información oficial sobre detenidos, trasciende que una persona habría sido detenida por el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Gracias, Carlos, nos comunicamos contigo en unos minutos. Claro que sí, hasta luego.